Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos hoy en un espacio. Están viendo muy distinto al de todos los días. Nos venimos al estudio de dos abogados que están llevando adelante causas que tienen que ver con el poder. Político, la corrupción y la persecución a trabajadoras y a trabajadores dentro de Neuquén Capital. Hay una convivencia entre el gremio estatal y el MPN. Ha llegado el MPN a un nivel tan grande de control de la sociedad civil en Neuquén que logró incluso apoderarse sindicatos otrora combativos y que podían representar un grado de movilidad social tan importante como para poder enjaquearse poder. Y el MPN ha decodificado a fuerza de billeteras, a fuerza de vayas a ver qué prebendas, incluso lograr poner sus quintacolumnas dentro de estos sindicatos. ¿Puede ser posible que un sindicato entregue a sus propios delegados para favorecer la persecución? Todo eso hoy en este Cartago, que los invito, no tiene una sola coma de desperdicio. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue la falta de voluntad del Poder Judicial de investigar lo que sería el encubrimiento o la participación en la triple tentativa de homicidio que llevó adelante Pedro Luján Jofré en la ciudad de San Martín el 29 de julio? El planteo es muy sencillo. Básicamente nosotros ni bien tomamos conocimiento del hecho, incluso antes de constituirnos en querellantes con Elena Cabezas, lo que visualizamos, porque es una cuestión de dominio público, es que Jofré formó parte de una organización, de lo que en principio era una manifestación de corte sindical, a la que fue armado, y que después hizo uso de ese arma, y que luego de ello recibió colaboración expresa para poder abandonar la ciudad de San Martín, e incluso teñirse el cabello y deshacerse de su teléfono celular. Entonces, la primera aproximación de la casa es decir, bueno, mirá, tenemos filmado a un tipo metiendo tiros en el medio de la plaza pública, pero además tenemos probado que al tipo lo ayudaron a salir de San Martín, y tenemos probado que lo hizo en una camioneta que es de propiedad de ATE Provincial, que además el habilitado para conducir es Ariel Gallardo, que es el secretario de organización de ATE. ¿De ATE Provincial? De ATE Provincial, sí señor. Cuando nos juntamos con el fiscal, le fuimos claros, le decían, mirá, nosotros no vamos a reducir la investigación al hecho, sino a todo lo previo y a lo posterior, y él nos dijo que sí, que estaba de acuerdo, que estaba en sintonía, y que iba a dirigir la investigación en el mismo sentido. Lo que pasó después fue, digamos, degradándose o exhibiendo una falta de voluntad de investigación en relación sobre todo a lo que nosotros entendemos es encubrimiento. Porque ni bien nos presentábamos con Elena como creyentes, pedimos el secuestro de teléfonos celulares de las personas que entendíamos habían prestado participación, esto es Gallardo y Quintriqueo, y ya la fiscalía ahí, que era a pocos días de leche, estamos hablando de esto, fue 13, 14 de agosto, o sea, menos de medio mes. Nos dijeron, no, porque nosotros preferimos intervenir en las líneas telefónicas, no sé yo, la realidad es que ahí ya mostraban alguna reticencia a una prueba que es muy importante, digamos, porque cuando uno tiene que probar organización o participación, tiene que probar las comunicaciones entre las personas involucradas, digamos. Yo tenía el registro de llamadas y me daban llamadas de Gallardo con Jofré, me daban llamadas de Quintriqueo con Gallardo. Claro, cuando pido los celulares, que es justamente porque a mí me salían los registros de llamadas, la ubicación y la hora, que coincidía con el lugar del hecho y el horario del hecho. Entonces yo digo, mirá, tengo probado que esta persona se comunicó varias veces con Jofré, tengo probado que esta persona se comunicó varias veces con Jofré y que estaba en el lugar del hecho en el momento del hecho. Bueno, lo que pasa es que a mí el contenido de la llamada no me sale, obviamente, me sale la hora de llamada y la geolocalización que me da la antena. Entonces, bueno, pidamos los teléfonos a ver si además hay Whatsapps, hay mensajes de texto, hay audios, lo que sea. Lo normal, digamos, no estamos pidiendo ninguna medida descabellada. La Fiscalía... ¿Jofré habla con Quintriqueo o no la hermana Quintriqueo? No, no, con Quintriqueo, habla con Gallardo, con los dos en reiteradas ocasiones, en un tramo que va desde las 11.09, que fue el momento del hecho, hasta las 13.10. Habla principalmente con Gallardo, pero también habla con Quintriqueo. Y a su vez, Gallardo habla con Quintriqueo muchas veces. Lo que era la pauta de que estaban organizando cómo salir de la situación, digamos. O sea, después cuando... Sabían lo que pasaba, sabían lo que pasó. Tenían clarísimo. De hecho, a Gallardo lo pasan... El itinerario que hace Jofré, quiero decir, es... Realiza los disparos, sale corriendo, se descarta del arma a la cuadra y media de que estaba huyendo y se mete en una joyería que se llama La Reina del Lácar. En esa joyería llama por teléfono, está la filmación del local comercial. Llama por teléfono, trata de deshacerse de un pullover que tenía, lo tira atrás de una maceta. Llama una o dos veces por teléfono y lo pasan a buscar. Lo pasan a buscar en una jaeta blanca, propiedad de ATE. Bien. Y lo llevan hasta la casa del cuñado de Juan II Marinao, que también es integrante de ATE. Todo esto probado por las cámaras de la ciudad y las cámaras de distintos puntos, ¿no? Y en ese itinerario, múltiples llamadas, múltiples mensajes. Entonces yo tenía la sábana que te da Movistar, digamos, y la geolocalización de las antenas. ¿Qué quería con los teléfonos? El contenido de los mensajes de WhatsApp, que eran un montón. Y es una parte básica de la investigación. La fiscalía se opuso, dijo que con las intervenciones era suficiente. Nosotros insistimos hasta, porque pasa esto, nosotros tampoco podíamos salir a tensionar mucho con la medida porque justamente más tiempo pasa, más es posible que hayan eliminado el contenido de su teléfono. De hecho, después de las escuchas telefónicas surge claramente que ellos eliminaron, cambiaron sus teléfonos. Nosotros igual seguimos insistiendo con la medida en razón de que en la generalidad de este tipo de casos la comunicación continúa más allá del hecho. No es que se comunicaron por este tema solamente el día del hecho. Continúan hablando del tema, continúan organizando cosas, continúan intercambiando información. Aparte de una conmoción nacional, es imposible que... A ver, salvando las distancias, es como si en el caso de Cristina, la fiscal no quisiera secuestrar los teléfonos. O sea, sería una locura. El caso hubiera naufragado ya. Bueno, el de Bullock no lo tocaron. Bueno, fijate, más o menos, yo no quiero hacer comparaciones estrictas, pero digo, en términos de investigación, si uno dice, mirá, no, los teléfonos no, ¿por qué los teléfonos no? ¿A santo de qué? Y claramente, bueno, en un momento ya se tensionó la relación con el Ministerio Público, porque nosotros insistíamos en la medida y yo les planteé de manera directa, mirá, yo creo que no tienen voluntad de investigarlo. Y esa falta de voluntad no es por vagancia, es porque básicamente es una persona que tiene fuertes vinculaciones con el poder político y, bueno, obviamente a través de esas fuertes vinculaciones tiene posibilidades de procurarse, no digo ya la impunidad, pero sí la posibilidad de que lo investiguen con un nivel de deferencia muy grande, porque realmente en relación tanto a Quintriqueo especialmente, pero a Gallardo y a su entorno de investigación es casi como pidiéndole permiso. Bueno, sí, eso también es un tema que nos causó bastante desagrado a nosotros como parte, porque ellos deciden citarlo a declarar generalmente, en el 99,9% de los casos, cuando la Fiscalía decide citar a un testigo le avisa a la querella para ver si la querella quiere formular algún tipo de pregunta, como para apoyarse. Nuestra función como querellantes es colaborar con el descubrimiento de la verdad, no es ninguna otra. Entonces, generalmente la Fiscalía te llama y dice, che, mirá, va a venir a declarar tal, fíjate si le querés hacer alguna pregunta o si se te ocurre algo en el marco del interrogatorio. Sí, están a Quintriqueo, nosotros no estábamos ni enterados, nunca nos avisaron, yo había estado llamándolos insistentemente, pero nunca se comunicaron. Me avisa, me avisa por teléfono, che, está Quintriqueo acá, lo recibió mi chulo. Yo me voy, me voy a la Fiscalía y pido hablar con la Fiscal, me dicen, no, está tomando una entrevista, yo le digo a la persona que ahí circunstancialmente me atendió, le digo, mirá, yo sé que están entrevistando a Quintriqueo, quisiera pasar. Vuelve esta persona y me dice, no, mirá, hasta que ya está empezada la entrevista, no. Bueno, ahí tomo conocimiento de que lo habían citado a Quintriqueo, lo habían entrevistado en carácter testigo. La Fiscalía realiza dos cosas que son, a mi criterio, cuestionables. Una es no avisarnos a nosotros, si tenían decidido citarlo, nos deberían haber avisado. Y dos, es tomarle juramento. Bien, porque las entrevistas en el marco de la investigación son informales, son sin juramento. Es una charla donde se le hacen preguntas, ¿por qué no se le toma juramento? Porque si esa persona va a aportar datos que la incriminen, la toma de juramento lo desincrimina en términos de que se utiliza como una forma de declaración en su propia forma. Entonces, la Fiscalía le toma juramento y después lo cita a declarar. Y en ese contexto, una semana antes había salido el fallo potas, donde el Tribunal Superior de Justicia le decía a la Fiscalía, mire usted, citó a declarar a Potas y después le formuló cargos. Y yo le voy a dejar sin efecto la formulación de cargos porque esa persona puede haberse autoincriminado en su declaración previa. La Fiscalía esta lo conoce porque todos los que trabajamos en el mundo jurídico, más los que están vinculados a la investigación penal, fue un fallo bastante sonoro, digamos. Y en el caso de Potas, ni siquiera le habían tomado juramento. O sea, acá la Fiscalía o comete un error o realiza una maniobra, eso habrá que investigarlo, pero la realidad es que toma a una de las personas principalmente sospechadas, la cita a declarar, le toma juramento, sabiendo que el criterio del Tribunal Superior de Justicia es anular la formulación de cargos contra quienes hayan prestado declaración anterior. Puede ser un error, pónganlo como quieran. La realidad, objetivamente, lo que sucedió es eso. Puede ser una maniobra, no lo sé. Para no marear con tanta data, Potas, se llama Gabriel Potas, corríganme, está directamente involucrado como responsable de obras públicas en lo que se conoce como el triple crimen laboral de Aguada San Roque. Tiene una vinculación directa con la ex ministra Storioni y mágicamente salió de la causa. Digamos, ya no tiene ninguna, ¿no? Algo así viene por ese lado. A ver, el Tribunal dejó sin efecto la formulación de cargos que le ha hecho la Fiscalía por el delito de incumplimiento. Él estaba complicado. Y tenía imputado incumplimiento de los deberes de funcionario público porque él, digamos, en su carácter de coordinador de la obra de Aguada San Roque, en el cargo de coordinador general de obra pública del Ministerio de Educación, no sólo no había supervisado las condiciones de la obra, sino que además habían adelantado, aprobado la licitación, toda una serie de cosas que llevaron a que la obra esté en condiciones defectuosas de elaboración, que después devinieron en lo que conocemos como la deflagración y el incendio y la muerte de estas tres personas, ¿no? Claro, fue muy, o sea, la protección es muy, muy clara. De todas maneras, yo entiendo que hay un lenguaje casi diplomático para referirse a estas cosas, así que no quiero meter la pata, pero es obvio que hay algo muy complicado. Sí, 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 sí. Hola, soy Raúl Baigorria, empleado del Hospital Castor Rendón. Hoy cumple la función de chofer hace 15 años, hace 33 años que trabajo en el hospital. Y fui sancionado con una asociación de 30 días y podemos defender. Yo hice una denuncia arriba de un móvil con un periodista de un programa Cartago, en el cual hicimos una denuncia pública que el Hospital Castor Rendón no estaba en su momento para recibir la pandemia en el 2020. Esto fue el 31 de junio del 2020. Cuando los 13 choferes quedamos aislados, teníamos un compañero en ese momento que estaba internado con plasma. Un compañero tenía a su bebé con dos meses de vida, contagiado con COVID. Y quedamos todos los choferes aislados, más los 34 camilleros. Nosotros presentamos acá con el doctor Marco Pastoruti, un recurso de amparo de las 30 días de suspensión que me dieron desde el Hospital Castor Rendón. Lo cual nosotros estamos totalmente en desconformidad, porque no había lugar en la defensa. No llamaban a los testigos, ni a los testigos de pacientes, ni a trabajadores que yo tengo como testigos de ese momento. Tanto el doctor Lame como Juan Millapán. Esto es una denuncia pública que hago porque es una persecución laboral y gremial. Dado que el delegado de la Junta de Interna, Juan Millapán, La había pedido más de dos veces mi candidatura de delegado de sector choferes y nunca me la reconvocó las elecciones de delegado de chofer. Lamentablemente, hoy estoy sufriendo económicamente y psicológicamente una suspensión a la cual no me dieron lugar de defensa porque no me dejaron defender. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el caso de Raúl Baigorri? Bueno, un poco como vos decís, nosotros venimos observando desde hace años que tanto desde el gobierno provincial como desde la conducción del Secretariado General de ATE Provincial hay persecución contra todos los trabajadores que deciden enfrentar a la conducción del gremio y enfrentar al Estado, tanto sea por un pedido de mejoras salariales, de mejores condiciones laborales, como en el caso de Raúl puntualmente, en el que en el momento de uno de los picos de la pandemia en el año 2020, decide hacer una denuncia pública y un pedido de mejoras en las condiciones de trabajo, básicamente para todos los compañeros de su sector y del hospital Castro Rendón, que estaban sometidos, digamos, a condiciones en las que muchos compañeros y compañeras estaban siendo contagiados de COVID porque no estaban dadas las garantías para poder trabajar en ambientes sanos, digamos. En ese sentido, Raúl había hecho una serie de pedidos puntuales tanto a la conducción del hospital como a sus jefes directos. Obviamente fueron desoídos, cada vez había más compañeros aislados o contagiados, entonces cada vez había menos gente para poder trabajar y cada vez más trabajo, como todo el mundo sabía en época de pandemia, digamos, hubo muchísimos contagiados acá en Neuquén. Y en ese sentido, Raúl decidió hacerlo público porque fue la única forma que encontró para continuar el reclamo, para protegerse él y proteger a todos sus compañeros de trabajo. Y bueno, eso fue el principio de la persecución que arrancó en su contra, digamos. O sea, es una persecución por el lado del sindicato, que supuestamente lo tendría que proteger, y una persecución por el lado del Estado, de sus jefes, digamos. Correcto, a eso vamos. Tenemos razones para creerlo. Cuando se hace el primer descargo ante la jefatura del hospital, Raúl señala que él era delegado de los trabajadores de su sector. Raúl es chofer de ambulancia. Y cuando comienza a hacerse la investigación, se frena. Se frena la investigación con el descargo. Y posteriormente, en el año 2021, cuando comienza el conflicto que todos conocemos como el elefantazo, cuando se enfrenta a todos los trabajadores de salud ante, digamos, el avasallamiento de todos los derechos de los trabajadores agremiados por parte de la conducción de Quintriqueo, Raúl fue, digamos, uno de los que estuvo muy fuerte en ese conflicto, y mágicamente, a partir de ahí, se retoma este sumario. Vuelve a impulsarse y comienzan, digamos, una serie de arbitrariedades que en un punto, incluso hasta la conducción de la Junta Interna del Hospital Castro Rendón, desconoce a Raúl su carácter de delegado. Conducción que responde también a Carlos Quintriqueo como Secretario General. Quiero destacar que Raúl casi fallece y su compañera fallece, ¿no? Su esposa fallece. O sea, esa entrevista que le hizo nuestro programa es casi profética, porque hay una parte en la que dice, a mí me puede pasar algo en cualquier momento, y mirá si le pasa algo a mi familia. Y se termina cumpliendo. Pareciera que es un castigo por, pareciera, no, creo, ¿no? Es un castigo por denunciar las condiciones en las que se trabajaba en Neuquén. De hecho, a nosotros nos citan como testigos. Sí, es como decís vos, fue lamentable. Atravesó un momento en lo personal muy fuerte, Raúl. Y, bueno, además de eso, después tuvo que atravesar y tiene que seguir atravesando esta persecución. Él, como vos señalás, en el programa hizo hincapié en esto, que estaba en juego no solo la vida y la salud de todos los compañeros de trabajo, sino la del grupo familiar, digamos. Porque acá, en ese momento, ni siquiera estaban las vacunas. Entonces, había mucho en juego. Había mucho en juego. Y Raúl salió a denunciarlo con mucha valentía. Salió a pedir condiciones de trabajo dignas para el personal de salud. Cuando todos estaban aplaudiendo al personal de salud, a Raúl lo empezaron a perseguir. Para resumir hoy, ¿en qué situación está? Bueno, hoy, después de un proceso absolutamente viciado, en donde... ¿Otro más? Otro más. En donde no nos permitieron producir ninguna prueba. Cuando hicimos el descargo, ni siquiera nos dejaron hacer declarar a los testigos. Vos te perdiste de declarar, de aportar la verdad. En realidad, los sumariantes no se preocuparon por investigar la verdad de lo que nosotros habíamos manifestado en el descargo. Y sin ninguna otra actuación más, después de nuestro descargo, elevan las actuaciones sumariales. Y hace unos días, a pesar de incluso de tener un fuero sindical por ser representante por la CTA Argentina, Raúl, bueno, está padeciendo una sanción durante todo el mes de noviembre, que es de suspensión por 30 días sin goce de suelo. La CTA Argentina de que un sector político detenta el poder hegemónico desde hace muchos años. Básicamente, la impunidad está directamente relacionada con la concentración de poder. Hay un grupo de personas a las que hagan lo que hagan, no les pasa nada. Y eso es así desde hace un tiempo. Eso, obviamente, produce un nivel de degradación institucional que se ve en las estadísticas. O sea, si uno ve las estadísticas del Poder Judicial, se va a dar cuenta que la investigación de la corrupción no existe. Y no existe hace años. ¿Bien? Y es esa corrupción la que genera los grandes niveles de pobreza, que generan esto de que uno por ahí no se pueda poner tanto a pensar en la institucionalidad, sino pensar más en cómo llega a fin de mes o cómo hace para juntar unos mangos para pasarla relativamente. Entonces, es un círculo vicioso. Y creo que no se va a desactivar en tanto, como sociedad, no podamos desarticular esta concentración hegemónica de poder. No quiero ser complejo con esto. Pero si siempre nos mandan los mismos y si siempre se reciclan las mismas personas en los espacios de poder, va a seguir pasando lo mismo. Como sociedad tenemos que construir, digamos, un modelo de gestión distinto donde haya mayor distribución del poder real y eso se va a traducir en mayores controles para la gente que ocupa espacios de poder en distintos sectores, ya sea sindicales o políticos. Fijate vos, un trabajador reclama por sus derechos en el marco de una pandemia, con condiciones gravísimas de trabajo, con toda la legitimación, y ese proceso termina en que lo suspenden por 30 días sin goce de haberes. A un trabajador reclamando por sus derechos y del colectivo al cual pertenece. Un grupo de funcionarios públicos cometen una serie de errores o omisiones que derivan la muerte de tres personas en una escuela y no le hacen ningún sumario. Bien, ese es el claro contraste de cómo funciona hoy la institucionalidad en Neuquén y del nivel de degradación. O sea, tenemos ejemplos sobrados de que para los trabajadores solamente tienen represión y persecución y que para las personas que pertenecen al ámbito de poder no tienen nada. O sea, por más que la macana sea enorme, digamos, no pasa nada. No hay sumarios para la gente de educación que ordenó la licitación, que no monitoreó la ejecución de las obras, que ordenó ocupar la escuela cuando la escuela no estaba habitable, que le ordenó a los docentes que retomen las clases. Para esas personas que finalmente coadyuvaron a un resultado gravísimo que es el de tres muertes. Para esas personas no hay sumario. Perdón, y te agrego algo más. Como dice Federico, no hay sumario tampoco para los que están denunciados por causas de abuso o delitos contra la integridad sexual. Recientemente han renunciado funcionarios públicos por este tipo de denuncia y hasta ahora no nos han anoticiado de ningún sumario administrativo en su contra. Y muchas de estas situaciones de abuso fueron cometidas en el ámbito laboral contra dependientes en situación de vulnerabilidad extrema. Más grave que eso no se me ocurre que pueda haber. Finalizamos este programa. Acuérdense que pueden chequear todo nuestro material íntegramente en nuestros canales de YouTube. También algo que subimos a Facebook que cada vez nos censura más. Pero bueno, en YouTube está completo todo el material. ¿Por qué lo digo? Porque una de las causas por las cuales fue procesado, fue sumariado y es perseguido Raúl Valgorria, es porque nos invitó a participar en nuestro cartago precisamente de las condiciones en las cuales se trabajaba en plena pandemia. Y la pregunta de oro que siempre queda dando vueltas. ¿Cómo puede ser que legislen sobre nuestra vida gente que jamás utiliza los servicios públicos? Imagínense que quienes legislan sobre el transporte público, las condiciones de los trabajadoras y trabajadores del hospital público, de los trabajadores estatales, jamás se involucran en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas de Neuquén. Quienes deciden, por ejemplo, que el refrigerio en esta provincia sea de 20 pesos por alumno, no envían jamás a sus hijos a las escuelas públicas. Quienes deciden el costo del transporte público, jamás lo utilizan. Otro negocio que se cierne sobre la joya de la Argentina, la provincia de Vaca Muerta. Cada vez más alto los índices de pauperización de la vida cotidiana. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. ¡Gracias!